¡Hola! Bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy les voy a enseñar a hacer arroz con leche. Para hacer esta receta vamos a usar los siguientes ingredientes. Tenemos por acá leche entera, son 850 ml. Una cucharadita de esencia de vainilla gourmet. 80 gramos de arroz de grano corto, este está lavado. 50 gramos de azúcar blanca granulada, un palito de canela entera gourmet y cáscara de naranja. Y ahora vamos a empezar a preparar esta receta. Lo que vamos a hacer es agregar la leche a esta olla. Para que quede más cremoso el arroz con leche, lo importante es que usemos leche entera. Podríamos usar leche, por ejemplo, semi-descremada o descremada, pero no va a quedar tan cremosito. Vamos a agregar también el azúcar. La cáscarita de naranja, que es opcional, pero le aporta mucho sabor. Un palito de canela. Y una cucharadita de vainilla. Esto lo vamos a calentar a fuego medio, lo vamos a llevar a hervor y una vez que hierva, vamos a bajar un poquitito el fuego. Mezclamos un poquitito y lo calentamos. Mientras esto se calienta, les quería comentar un poquitito sobre el arroz. Yo hoy día estoy usando arroz de grano corto, pero podrían usar cualquier tipo de arroz. Yo prefiero este porque hace que quede más cremoso nuestro arroz con leche. Lo otro es que este arroz ya lo tengo lavado. Para hacerlo, simplemente lo puse sobre un colador y bajo el grifo y lo lavé hasta que el agua saliera transparente. Eso es porque así eliminamos el exceso de almidón. La leche ya hirvió, así que le bajamos el fuego. Y vamos a agregar el arroz. Ahora la idea es llevarlo a un hervor suave. Y acá vamos a ir revolviendo esta mezcla cada unos 5 minutos. Pero cuando veamos que esta mezcla ya espesa, vamos a tener más cuidado y lo vamos a ir revolviendo cada 2. Lo que estamos buscando es que el arroz ya esté cocido. Para eso pueden probar un poquitito. Y se debería ver un postre espesito. Siempre hay que tener en consideración que este postre se sirve de frío. Es decir, una vez que lo hagamos, lo vamos a traspasar a pocillos. Eso lo vamos a refrigerar. Y en ese proceso de refrigeración va a espesar aún más. Ya hemos estado revolviendo esto durante unos 35 minutos. Y si se fijan, el arroz con leche ya espesó. Si yo paso la espátula por el centro, incluso se forma un surco en la mitad de la mezcla. Y puedo ver el fondo de la olla. Esto significa que ya está listo. Yo ya lo probé y el arroz está cocido. Así que lo vamos a sacar del fuego. Y lo vamos a traspasar en los pocillos donde lo vamos a emplatar. Terminamos de agregar lo último. Y recuerden que es súper importante no cocinarlo en exceso porque esto ahora lo vamos a llevar al refrigerador y ahí va a espesar aún más. Listo. Esto ahora lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y después lo cubrimos con film y lo llevamos al refrigerador durante 3 horas. Nuestro postre ya estuvo en el refrigerador durante 3 horas y ahora ya está listo para servir. Para eso solo nos falta espolvorearlo con canela molida de gourmet. Así que para eso ya tengo preparado por acá esto que en verdad es un infusor de té pero funciona perfecto como colador. Tengo acá la canela molida y vamos a espolvorear. Y les voy a mostrar cómo queda la consistencia de este arroz con leche. La consistencia cambia muchísimo desde que lo dejamos a los pocillos hasta ahora que ya estuvo refrigerándose. Miren lo cremoso que queda. Lo vamos a probar. Hoy día hicimos el arroz con leche usando vainilla, canela y cascarita de naranja, pero si quisieran podrían hacerlo con otras especias que a ustedes les gusten. Por ejemplo, podrían agregar clavo de olor. Si agregan clavo de olor entero, recomiendo pincharlo contra las cascaritas de naranja y así es mucho más fácil después retirarlo de la mezcla. Para aprender otras técnicas y preparaciones los invito a ver más videos de la Academia de Repostería Gourmet.